Miércoles por la tarde nos encontramos en la casa de Juan Manuel Zuligoy. Como siempre, el lugar que hemos elegido de tu casa, Zuli, como set de filmación en cada una de las notas. Por supuesto, gracias por el espacio. Gracias por recibirnos nuevamente, Zuli, como siempre. La nota la teníamos pensada hace varias semanas. Se fue pasando de largo por diferentes motivos. Bueno, nos encontramos ante la posibilidad de hablar después de lo que ha sido un comienzo perfecto, ideal de la Juve, con dos partidos de visitante, dos partidos ganados, clásico incluido el lunes pasado por la noche. Si se quiere, por supuesto, en primera instancia, reflexiones de estas dos primeras fechas. Después quería llevarte un poquito más atrás en el tiempo con lo que fue la pretemporada. Pero arranquemos, obviamente, por el sabor dulce de la última victoria que, por supuesto, se superpone con la de nada menos ante el Expresso, un rival también de calibre en el comienzo del torneo. Buenas tardes, Zuli. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Tranquilo, arrancamos bien. Y la cava es la importante. Hernán es muy cabalero, así que hay que respetar las cablas. Entonces, en primera instancia, por supuesto, una sensación agradable con el comienzo. Vos siempre sos una persona muy justa, muy ecuánime en tus análisis. No te digo que da lo mismo ganar dos partidos que perder dos partidos, claramente no. Pero tampoco cuestión de hacer demasiado alboroto. Pero, por supuesto, apreciando en su justa medida que de seis puntos en condición de visitante se lograron los seis. Sí, sí, era un comienzo complicado. O sea, lo mirábamos, nos tocaba, incluso en la zona cinco partidos visitantes y cuatro de local, siempre es más difícil jugar de visitantes. Nosotros teníamos una localía muy fuerte en la apertura, teníamos una localía muy fuerte y, bueno, por ahí nos hacía ruido. Pero, bueno, lo resolvimos bien. Eran dos partidos difíciles, difíciles. Pero, bueno, los chicos lo resolvieron muy bien. Estuvimos muy solios. Trabajaron mucho. Fue un mes que fue muy duro, que a veces no es fácil conseguir que los chicos reaccionen a una parte dura ahí en el medio del año. Pero se acomodaron muy bien, trabajaron muy bien y tuvimos unos amistosos en el medio. Y, bueno, pudimos arrancar bien. En estos torneos cortitos es muy importante meter un buen arranque. Y, por supuesto, un dato también no menor. Lo veía cuando veía en la tabla, por supuesto, la formación. Y si lo ves a Bucú con la dos, ¿no? En estos cambios posicionales que están basados en ausencias importantes que tiene el equipo, digamos, ¿no? No son ausencias menores las que tienen por lesiones. En el caso de Franco, en el caso también de Márquez. No me va a ser el PIPA, Márquez, perdón. No me va a ser el nombre. Ausencias de Fuste, de peso dentro de un platel. Rosquinenses, por supuesto, todos ellos. De alguna manera, desde afuera, por supuesto, uno lo que ve es como el grupo bastante, digamos, encerrado en sí mismo, asimilando lo que es el golpe de esas ausencias, pero supliendo de la mejor manera a sus compañeros. Sí, 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 que nosotros siempre, creo que lo hablábamos al principio de año, que tenemos 16, 17 jugadores que son todos muy parejos. Que de hecho, a la hora de hacer modificaciones, el equipo no se resiente. Y creo que por eso pudimos acomodarnos rápido a ausencias importantes. O sea, ellos chicos, titulares, titulares, uno nuestro capitán, el otro uno nuestros goleadores. Pero bueno, nos acomodamos, nos reestructuramos y por ahí el trabajar juntos todos los días nos permite conocernos bien y poder ir modificando algunas cuestiones que nos hagan mejor. Por ejemplo, Valentín, sabemos que puede jugar, bueno, el año pasado jugó de 5, este año ha jugado de lateral, ahora está jugando de central y lo hace en todos los puestos, lo hace muy bien. O sea, que por ahí el conocimiento que nos tenemos y estar juntos todos los días nos permite por ahí mover algunas piezas y ir acomodando, ¿no?, a los problemas que estamos teniendo. Pero la verdad que a pesar de la ausencia, el equipo se acomodó bien, fueron buenas medidas estos partidos, cancha genial, una cancha muy dura, muy chica, donde todo se hace muy friccionado, muy peleado y bueno, y cancha del expreso, ya se vio el domingo que ya ganó el clásico, o sea, yo no creo que pierda puntos del expreso local. Bueno, nos pudimos hacer fuerte también. Hablando de esa reestructuración de la cual hablábamos, nos enfocábamos en el talento local, en los chicos locales, supliendo a compañeros también locales, se dio la incorporación Matías Leiva, entre Riano, delantero, bueno, si podés por supuesto a la gente contarle un poco más, lo has visto por supuesto mucho más que la gran mayoría de nosotros, en un puesto donde evidentemente hacía falta, si se quiere por la falta del Pipa, ¿no?, quiero decir, había una necesidad de sumar a alguien más, ¿qué vieron en Matías?, por supuesto, ¿qué expectativas hay puestas en él? No, nosotros probamos varios chicos, vinieron a probarse, no nos habíamos quedado, no es que no nos habían gustado algunos jugadores, pero por ahí nosotros creíamos que, en mi caso, yo creo que el que venga nos tiene que mejorar, o sea, no es incorporar para aumentar volumen, nos tiene que mejorar, si vemos que no, uno ve por ahí que no nos pueden mejorar mucho, por ahí nosotros preferimos jugar con los chicos nuestros, o sea, el que venga tiene que ser alguien que nos mejore. Por ahí vimos en él que fue el último que probamos, primero que es muy versátil, puede jugar por derecha, por izquierda, o puede jugar atrás de un 9, muy sacrificado, entonces por ahí nos puede dar, nosotros buscamos un jugador así, o sea, que nosotros no disponemos de 7, 8, 10 refuerzos como el otro equipo, necesitamos poner algunos jugadores que se puedan mover en varias partes del campo, entonces, de hecho, él el otro día arrancó por izquierda, después pasó al medio, después volvió para izquierda, pero también lo puede hacer por derecha, entonces, creemos que nos puede mejorar, porque cuando estos torneos a la quinta, sexta fecha empezaba a tener ausencia con las lesiones, con tarjeta, creo que él nos puede ir, se puede ir acomodando distintas posiciones y acomodarnos un poco, o sea, nos gustó, un chico, se metió bien en el grupo, o sea, la verdad que tenemos mucha fe de que nos puede dar una mano. Zuli, pensando por supuesto de aquí hacia adelante, pero muy en particular, en realidad quería enfatizar en esto último, nos decías, por supuesto, la Juve no es un club que tenga el presupuesto como para atraer 7, 8 jugadores como si hacen otros, no obstante, pareciera a título personal que de alguna manera ese es el proyecto, el proyecto es apostar al talento local, lo venimos diciendo hace varios años, por supuesto que el talento se demuestra que está, pensás que es, una pregunta repetida, pero evidentemente después de lo que fue el último torneo, van pasando las etapas, el momento del salto, que los chicos están ya capacitados para ese salto, ese plus en ese momento final, ese extra en el partido definitorio que quizá viene faltando, que evidentemente también la buena parte de la hinchada de la Juve lo tiene como cuestionamiento, si se quiere, razonable, ¿no? Pensás que es el momento. Sí, sí, nosotros tenemos mucha fe, o sea, ya se está viendo en estos tres años que bueno, los chicos ya están acomodados entre los equipos altos de la sumatoria, está acomodado entre los equipos altos, después te toca una parte de playoff que no siempre gana el que es mejor, que por ahí ahí sí suma un poco la experiencia, a lo mejor uno piensa a lo mejor en pensar en jugadores grandes o en el refuerzo, a lo mejor te puede, todo depende de qué refuerzo, hay equipos que se refuerzan mucho y no están llegando, o están renegando mucho para clasificar o están quedando afuera en el primer cruce, o sea, tampoco traer siete, ocho jugadores tampoco te lo garantizan, o sea, de hecho, el Expreso le está costando la parte de playoff también con muchos refuerzos y jugadores de nombre, o sea, es un torneo que no te garantiza nada, no te garantiza decir, bueno, traigo diez jugadores y salgo campeón. Entonces, por ahí nosotros, en esa búsqueda creemos en mejorar mucho nosotros, en que mejoren mucho los jugadores locales, en invertir en infraestructura, en el lugar de entrenamiento, en nuestro gimnasio, tratamos de trabajar mucho y que nos acomode arriba y después creo que si estamos arriba vamos a tener chance en los cruces, generalmente los equipos que salen campeón son los que se acomodan ahí arriba y que salen entre los cuatro primeros, entonces, por ahí nosotros nuestro objetivo ahora es tratar de meternos entre los dos que esperan en cuartos, como el año pasado, bueno, para tener localía, no perder esa localía de cuartos que a veces es importante y terminar bien posicionadito para jugar en nuestra cancha, creo que nosotros conseguimos hacernos muy fuertes de local y creemos que la parte de playoff, jugar de local te da un plus más, jugar con tu gente, en tu cancha, me parece que eso es importante y tendría que ser nuestro objetivo para llegar mejor pisado a playoff y no tener que salir y definir el visitante, después te toca en cancha dura, donde se puede ganar, se puede perder, te toca ir a San Jorge, te toca ir al Expreso, te toca ir a Americanos, a Martín, son equipos que son muy fuertes y más de local, entonces, nuestro objetivo es terminar lo más alto que podamos para después poder aspirar a jugar playoff y local. Suri, ya para ir cerrando, bueno, en un torneo con esta característica, con este formato, sumar seis puntos visitantes, la verdad que es muy interesante, una forma, un plafón te da, de hecho, de entrada muy interesante para lo que viene. Respecto a lo que viene, domingo que viene, debut en el Juan Carlos Drueta ante el Susanense, bueno, uno anticipa una jornada ideal, incluso de lo climatológico, ¿no? Se está proyectando un muy lindo domingo, como decías, una nueva prueba, un nuevo desafío para seguir manteniendo, por supuesto, esa fortaleza que se ha hecho de la localidad, porque uno incluso anticipándome, ¿no? Esto, por supuesto, todo es a título personal. Ya una victoria de local, un 9-9, te va acomodando, ¿no? Sí, es que uno piensa ya con nueve puntos, ya clasifica quedando más de mitad de torneo, pero bueno, son partidos que nos toca, nos tocó un arranque complicadito, Susana sabemos que es un muy buen equipo, se siguió reforzando ahora mitad de año, año, así que va a ser un lindo partido, me parece, como el de la otra vez, que ellos nos arrancaron ganando y después nosotros subimos vuelta, creo que va a haber, va a ser un partido parecido al del Expreso, nosotros vamos a tratar de jugar y ellos también, y va a ganar el que esté más fino y el que se equivoque menos, el que esté más sólido atrás, porque yo creo que nosotros de mitad de cancha para adelante somos, venimos siendo el equipo por ahí más goleador del campeonato y ellos de mitad de cancha para adelante son muy fuertes, así que me parece que va a ser un lindo partido. Para cerrar, no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿cómo llega a Costa Repeto, que bueno, estuvo en complicaciones el otro día, Diego Guri expulsado, en el puesto puntualmente de nueve, ¿cómo se vislumbra la cosa para el domingo? Bueno, Patricio ahora tiene unos días para recuperarse, vamos a ver cómo llega el fin de semana, bueno, Diego va a estar suspendido, después tenemos Neflemati, tenemos chicos que andan muy bien arriba, Neflemati andan muy bien, después tenemos el otro chico de quinta que es Cristian Gómez, que también andan muy bien, así que nosotros tenemos fe que vamos a seguir por ahí reponiéndonos de estas ausencias y todas estas cuestiones, creemos que los chicos que entren tenemos total confianza que van a andar bien y es un partido lindo, si les toca a los chicos jugar es un partido lindo, es un partido que se va a jugar, son equipos que proponen, que no apelan al juego brusco, o sea que nosotros tenemos fe en lo que nos pueden dar. Zuri, como siempre muchas gracias, la mejor, bueno, todos los éxitos para este torneo, bueno, cada tanto sabés que te vamos a estar viniendo a tocar la puerta de la casa para seguir haciendo análisis entonces de lo que es andar de la Juve en esta segunda y última parte del año. Gracias Zuri, todos los éxitos. Muchas gracias.